Bueno, evidentemente uno cuando estrella, en este caso ver alguna vez de cerca a Messi, ver a Neymar, ver a Luis Suárez, ver a Iniesta, ver a todo este tipo de estrellas que uno las admira porque nos gusta el fútbol y la verdad que para un hombre que ya venimos siguiendo este movimiento deportivo de Las Palmas, en segunda B, en segunda división, llegar a primera y poder tener en nuestra casa a este tipo de equipos que hoy en día encima creo que está catalogado como el mejor equipo del mundo, primero es un placer. Pero claro, después todo futbolero siempre es soñador, todos futboleros somos a veces impertinentes y soñamos con victorias, aunque parezcan quimeras, porque evidentemente a nadie se le escapa que ganar al Barça hoy en día parece un acto imposible, pero el fútbol, el deporte, tiene estas cosas. Uno se puede levantar una mañana de la mejor manera, el rival no está en su mejor momento, además estará pensando en el Arsenal, viene a jugar con el Fijón, o sea que todas esas cuestiones pueden ser algo que nos venga bien para poder tener algo bueno. Pero lo principal en este caso es que los futboleros van a disfrutar de uno de los equipos y en este momento mejores del mundo y por supuesto soñar con que los nuestros hagan un partido de estos que den sueño y podamos decir que las palmas merecen estar en primera división. Messi, que es compatriota tuyo, marcelano, ¿qué nos podrías decir? Bueno, la verdad que cuando uno ve a los compatriotas triunfar da gusto en todos los ámbitos de la vida y en este caso que el mejor jugador del mundo sea Lionel Messi nos llena de orgullo. Además también tenemos la fortuna de haber tenido a Maradona, entonces en ese aspecto la verdad que el país ha cosechado bien. Lamentablemente en otras cuestiones no fue tan bueno, pero bueno, hablando de fútbol, y bueno, yo tengo una debilidad especial por Javier Mascherano. Lo recuerdo con 14 años jugando en las inferiores de River, un chico que ya con 14 años era sparring de la selección argentina y uno ya lo veía con ese hambre de hombre ganador y es lo que ha demostrado y por eso debilidad, por la genialidad de lo que es Messi como futbolista y después por un hombre con trabajo, con constancia, ha llegado a ser hoy por hoy un emblema del fútbol mundial.